IHARP es un software, es una aplicación de momento solo para Windows que utiliza una cámara que detecta la mirada, un eye tracker Su diseño permite mirar las notas en la pantalla y tocar música, tocar melodías Pues me llaman Zacarias Macuzzi, soy un informático y músico y lo que hago es instrumentos musicales excesibles que permite una gente con discapacidad de tocar música con la mirada, con la cabeza Un amigo hace 10 años tenía un accidente con la moto, músico, estamos en el fondo En principio no sabíamos si iba a volver a mover los brazos, era un shock para mí Pensé que si alguien no puede mover los brazos o tampoco la cabeza Pensé que la tecnología hoy permite construir nuevos instrumentos digitales que permite tocar música con la mirada Muy bien, mira aquí vamos a ser más famosos La vida a nivel intelectual no tiene ningún tipo de discapacidad Tiene parálisis cerebral que resulta de la plena espástica que quiere decir que no puede utilizar los brazos para comer, para hacer cosas de cada día Si va en una escuela como todos los niños, si sigue las clases, si está escribiendo, haciendo las tareas con la mirada, escribiendo con la mirada Y ahora también toca música con la mirada Cuando conocí a Joel hace dos años casi, no estaba seguro si iba a aprender a tocar Cuando empezamos, primero desarrollamos la habilidad de mirar en un punto y fijar tiempo allí Para poder tocar una nota cada vez Y esto lo cogeó rápido, lo que más costó es el tiempo, el ritmo Poder tocar en ritmo Y para eso hemos desarrollado una nueva versión que se llama iRhythm Como Guitar Hero Que le pones partituras Y hay un cronómetro En el color de la próxima nota, cada una nota tiene su color Y con esta aplicación hemos desarrollado mucho la habilidad de ritmo En los últimos cuatro o cinco meses con esta aplicación ha mejorado mucho Igual puede tocar en ritmo sin esta aplicación Y quiere decir que sí que hemos desarrollado la rapididad de Básicamente motriz de coordinar los movimientos de los ojos en ritmo ¡Muy bien! ¡Bravo! Al principio te ha costado poco Porque ahora lo pusiste tú más rápido ¿Sí? Porque ahora puede cambiar La primera vez que vi a alguien con discapacidad, motriz, tilsando y tocando música con el iKAR Me sentí como un sueño Se hizo verdad Y estaba feliz Súper feliz Durante días después Ahora estamos en el momento donde Joel Aparte de hacer clases conmigo Está participando en la orquestra de la Escuela de Música de Santa Perpetua de Mogadá Y también toca con sus hermanos, con más gente Hoy vamos a hacer el ensayo Y el 11 de diciembre tenemos el concierto de Navidad Con Joel tocando con el iKAR Y los demás alumnos acompañándola ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina